¡Hola amigos de TheCoasterCentral! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. En este video veremos la mejor montaña rusa de cada parque de la cadena Six Flags y algunos de sus datos técnicos. Así que ¡comencemos! Iniciaremos hablando de los parques más pequeños de la cadena hasta llegar a los más grandes. En el puesto número 15 tenemos a Frontier City, ubicado en la ciudad de Oklahoma. La mejor montaña rusa de este parque es Silver Bullet, una coaster fabricada por Anton Skvarskov. Abrió sus puertas en 1986. Cuenta con una altura de 25 metros, una longitud de 592 metros y tiene una velocidad máxima de 77 kilómetros por hora, además de tener una inversión. En el puesto número 14 tenemos a The Greatscape, ubicado en Queensbury, Nueva York. La mejor montaña rusa de este parque es The Comet. Esta histórica montaña rusa de madera abrió sus puertas en 1994 en The Greatscape, aunque originalmente abrió en 1948 en Ontario, Canadá. Por lo que esta montaña rusa tiene más de 70 años de edad. Cuenta con una altura de 29 metros, una longitud de 1280 metros y tiene una velocidad máxima de 88 kilómetros por hora. Esta es una de las mejores montañas rusas de madera en el mundo y una atracción imperdible cuando visitas The Greatscape. En el puesto número 13 tenemos a La Ronde, ubicado en Montreal, Canadá. La mejor montaña rusa de este parque es Goliath. Esta megacoaster fabricada por B&M abrió sus puertas en 2006. Cuenta con una altura de 53 metros, una longitud de 1,231 metros y tiene una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. Esta atracción es la principal de La Ronde y una de las mejores montañas rusas de Canadá. En el puesto número 12 tenemos a Six Flags Darien Lake, ubicado en Buffalo, Nueva York. La mejor montaña rusa de este parque es Ride of Steel. Esta hypercoaster fabricada por Intamin abrió sus puertas en 1999. Cuenta con una altura de 63 metros, una longitud de 1,646 metros y tiene una velocidad máxima de 118 kilómetros por hora. Esta es la atracción más importante de Six Flags Darien Lake y una de las mejores montañas rusas de Nueva York. En el puesto número 11 tenemos a Six Flags St. Louis en Eureka, en Missouri. La mejor montaña rusa de este parque es Mr. Freeze Reverse Blast. Esta Launching Coaster fabricada por Premier Rides abrió sus puertas en 1998. Cuenta con una altura de 66 metros, una longitud de 396 metros y tiene una velocidad máxima de 113 kilómetros por hora, además de que tiene una inversión. Esta atracción es sumamente divertida y extrema y que definitivamente no te puedes perder si visitas Six Flags St. Louis. En el puesto número 10 tenemos a Six Flags America, en Upper Marlboro, Maryland. La mejor montaña rusa de este parque es Superman Ride of Steel. Esta hypercoaster fabricada por Intamin abrió sus puertas en el año 2000. Cuenta con una altura de 61 metros, una longitud de 1630 metros y tiene una velocidad máxima de 118 kilómetros por hora. Esta es la atracción más importante de Six Flags America y una de las mejores montañas rusas de Maryland. En el puesto número 9 tenemos a Six Flags Discovery Kingdom, en Vallejo, California. Este parque de diversiones cuenta con dos atracciones que están casi empatadas. Medusa, una vía de enflurles y The Joker, una RMC Hybrid. Pero, The Joker al ser una coaster con mayor cantidad de momentos airtime y ser más suave, es la mejor montaña rusa de este parque. The Joker abrió sus puertas en 2016. Cuenta con una altura de 31 metros, una longitud de 975 metros y tiene una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora. Además de que cuenta con tres inversiones. Esta híbrida de RMC es la mejor montaña rusa de Six Flags, Discovery Kingdom y del norte de California. En el puesto número 8 tenemos a Six Flags México, en la Ciudad de México. Al igual que Discovery Kingdom, nuestro parque mexicano cuenta con dos roller coasters que están casi empatadas. Superman, el último escape, una Morgan Hypercoaster y Medusa Steelcoaster, una RMC Hybrid. Sin embargo, al tener que elegir una, por altura, longitud, velocidad y momentos airtime, la mejor montaña rusa es Superman, el último escape. Esta Hypercoaster abrió sus puertas en 2004. Cuenta con una altura de 67 metros, una longitud de 1,709 metros y tiene una velocidad máxima de 123 kilómetros por hora. Esta Hypercoaster no solo es la atracción estrella de Six Flags México, sino que también es la mejor montaña rusa de México y Latinoamérica. Por lo que cuando visites Six Flags México, no te puedes perder de esta asombrosa montaña rusa. En el puesto número 7 tenemos a Six Flags New England, en Massachusetts. La mejor montaña rusa de este parque es Superman Rive. Esta Hypercoaster fabricada por Intamin abrió sus puertas en el año 2000. Cuenta con una altura de 64 metros, una longitud de 1,646 metros y tiene una velocidad máxima de 124 kilómetros por hora. Esta no solo es la atracción más importante de Six Flags New England, sino también es una de las mejores montañas rusas en el mundo y que ha sido calificada como una de las mejores en el mundo por Golden Ticket Awards. En el puesto número 6 tenemos a Six Flags Uber Texas, en Arlington, Texas. La mejor montaña rusa de este parque es The New Texas Giant. Esta es la primer montaña rusa híbrida con Ivox Track en el mundo y que también fue pionera para la construcción de las montañas rusas híbridas. Esta montaña rusa fue fabricada por RMC y abrió sus puertas en 2011. Cuenta con una altura de 46 metros, una longitud de 1,280 metros y tiene una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora. Así que si un día visitas Six Flags Uber Texas, debes de subirte a The New Texas Giant. Una montaña rusa pionera de RMC. En el puesto número 5 tenemos a Six Flags Uber Georgia, en Austin, Georgia. La mejor montaña rusa de este parque es Goliath. Esta hypercoaster fabricada por B&M abrió sus puertas en 2006. Cuenta con una altura de 61 metros, una longitud de 1,350 metros y tiene una velocidad máxima de 113 kilómetros por hora. Esta es la atracción más importante de Six Flags Uber Georgia y una de las mejores montañas rusas de Georgia. En el puesto número 4 tenemos a Six Flags Fiesta Texas, en San Antonio, Texas. La mejor montaña rusa de este parque es Iron Rattler. Una de las primeras montañas rusas de RMC y la primera montaña rusa híbrida en contar con una inversión. Iron Rattler abrió sus puertas en 2013. Cuenta con una altura de 54 metros, una longitud de 996 metros y tiene una velocidad máxima de 113 kilómetros por hora. Además de tener una inversión. Si un día visitas Six Flags Fiesta Texas, no te puedes perder de Iron Rattler. Una de las mejores creaciones de RMC. En el puesto número 3 tenemos a Six Flags Great America, en Gurney, Illinois. La mejor montaña rusa de este parque es Reging Bull. Una de las primeras hypercoasters fabricadas por B&M. Abrió sus puertas en 1999. Cuenta con una altura de 61 metros, una longitud de 1,542 metros y tiene una velocidad máxima de 118 kilómetros por hora. Si un día visitas Six Flags Great America, no te puedes perder de Reging Bull. Una de las mejores hypercoasters de B&M. En el puesto número 2 tenemos a Six Flags Great Adventure, en Jackson, Nueva Jersey. La mejor montaña rusa de este parque es El Toro. Una montaña rusa de madera de Prefabricated Track. Fabricada por Intamin. El Toro abrió sus puertas en 2006. Cuenta con una altura de 55 metros, una longitud de 1,341 metros y tiene una velocidad máxima de 113 kilómetros por hora. Esta no solo es una de las atracciones más importantes de Six Flags Great Adventure, sino que también es una de las mejores montañas rusas de madera en el mundo y que ha sido calificada como una de las mejores por Golden Ticket Award. Así que cuando visites Six Flags Great Adventure, no te puedes perder de esta joya de madera. Finalmente en el puesto número 1 tenemos a Six Flags Magic Mountain, en Valencia, California. Este parque es la capital mundial de las montañas rusas, por su excelente colección de roller coasters. Pero la mejor montaña rusa de este parque es X2. Una montaña rusa 5D fabricada por Arrow Dynamics. X2 abrió sus puertas en 2002, convirtiéndose así en la primera montaña rusa 5D en el mundo. Cuenta con una altura de 55 metros, aunque su caída principal es de 66 metros. Una longitud de 1,100 metros y tiene una velocidad máxima de 122 kilómetros por hora. Esta no solo es una de las atracciones más importantes de Six Flags Magic Mountain, sino también es una de las mejores montañas rusas del mundo y pionera para las montañas rusas en 4D y 5D. Ya que modelos de esta montaña rusa solo existen 3 en el mundo, uno en China y otro en Japón. Así que se puede considerar a esta montaña rusa como una de las mejores en todo el mundo y una atracción imperdible si visitas Six Flags Magic Mountain. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También me ayudarías mucho compartiendo este video. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales si quieres estar atento a todas las noticias del mundo de las montañas rusas y de los parques de diversiones. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy The Coaster Central y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!